Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elkin Samir Guerra y hoy en el quinto día de la semana te quiero compartir, recomendar algo que leí y puse en práctica. Se trata del ayuno de toques. Si quieres saber de qué se trata, mira este video, por favor, hasta el final. Bueno, hace un tiempo recibí por medio de WhatsApp un PDF con este título, Ayuno de toques 21 días, restauración. Me llamó mucho la atención y quise investigarlo un poco, y encontré que se trata de una dieta que es muy recomendada por la ciencia médica, los psicólogos, los instructores de gimnasio, y consiste sencillamente en un tiempo de desintoxicación del cuerpo para liberar toxinas, para liberar eso que le hace daño a nuestro cuerpo. Por ejemplo, dejar de comer alimentos sólidos y reemplazarlos por líquidos bajos en calorías. También estos pueden ir acompañados por frutas y verduras, algo muy parecido al famoso ayuno de la miel, ¿cierto? Por otro lado, encontré que en el año de la pandemia se hizo muy famoso un ayuno de toques de dopamina, esa hormona o molécula que es mundialmente conocida como la hormona de la felicidad, y que produce nuestro cuerpo de forma natural cuando hacemos algo que nos genera placer. Puede ser pasar tanto tiempo metido, por ejemplo, en saludar, viendo televisión, salir a trotar, e incluso tener relaciones sexuales. Ahora bien, si además de cambiar este alimento físico y también este tiempo que pasamos, metido en redes sociales, o haciendo cualquier otra actividad que nos genere placer, lo cambiamos por una rutina diaria, corta, de lectura, meditación y reflexión, para crecer en nuestra vida espiritual, esto sería un boom, y ese es el ayuno de toques que te presento en el día de hoy. ¿Cómo hacerlo? En la descripción de este video te voy a dejar un link para que puedas descargar el PDF como una guía que tendrás a diario, donde encontrarás lecturas, preguntas, que te ayudarán a reflexionar y a crear un hábito en 21 días. Espero que puedas hacerlo y que al final me cuentes cómo te cuento. Este será tu diario y después de 21 días habrás creado un hábito que no querrás cambiar. Los beneficios son increíbles. No te olvides de suscribirte, darle like y compartir. Todo por hoy, nos vemos en la próxima oportunidad. Dios te bendiga. Chao, chao. 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 Gracias.